Los Rancheros del Lago Villarrica Este año 2011, nuestro nuevo rey Huachiaca se llama Fernando Parías Fernando Parías, Fernando Parías Toda la gente lo grita, es el nuevo rey Huachiaca se llama Fernando Parías Este año 2011, nuestro nuevo rey Huachiaca se llama Fernando Parías Toda la gente lo grita, es el nuevo rey Huachiaca Se llama Fernando Parías Los Rancheros del Lago Villarrica